Lo de que puedo estar un poco orgullosa este año y que de hecho me da a pensar que qué está pasando es que he conseguido bastante películas del 2017, o sea, películas recién salidas del horno que hasta la fecha a menudo nos decíamos, no, vosotros sois un festival de cine especializado, damos prioridad para todo el rollo de las premières, los estrenos, prioridad a festivales internacionales, incluso en España, y este año, pues no sé si es un cambio de actitud por parte de las distribuidoras o también el tema de los fees que se tienen que pagar también, pero hemos conseguido bastante películas que se han mostrado, por ejemplo, que se han estrenado mundialmente en Berlín, como Headbang Lullaby de Isham Lassri, como una preciosa película marroquí documental que se llama Tigmi en Igren, que significa la casa en el campo, de Tala Hadid, que, bueno, ha sido un poco lucha, pero las hemos conseguido y estoy bastante contenta.